Este es un proyecto en el cual todos somos parte y necesitamos construirlo con la comunidad. Tenemos 40 días para todos los platenses, los bericenses y los encenadenses juntar 2.000 personas que se copen con este colectivo y se prendan en esta cruzada que es ambiciosa pero que sabemos que lo vamos a poder lograr. Bueno, buenas tardes. Felicitamos a la biblioteca por otra gran idea que sabemos que va a resultar muy bien. Había una vez un montón de sueñitos que crecían y crecían pero la gente, los dueños de esos sueñitos empezaron a crecer y los empezaron a abandonar. A veces pasa. Entonces los sueños tuvieron que irse hacia otros lugares pero resulta que en esos otros lugares muchos sueños empezaron a juntarse y decidieron intentar volver a las cabecitas de sus dueños. Por eso es que todas las noches, justo un segundo antes de dormirnos, los sueños vuelven, siempre, siempre vuelven. ¡Suscríbete! 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 Los sueñitos siempre sueñan volverse a encontrar con sus dueños, así juntos vuelven a soñar. Muchos de ellos eran míos, si los llego a ver, Les pido que crezcan para empezar otra vez Ellos saben bien quién soy una y otra vez Vuelven por las noches y susurran en la piel No hay nada peor que sentir que ya es tarde No hay nada peor que engañarse Tal vez hoy me anime a creer, en buscarte Tal vez hoy me anime por fin a encontrarte A encontrarte Y se ríen y me cuentan también el que fui A veces los escucho, otras me dejan dormir Son gigantes, sin embargo, no existe lugar Por el que ellos no se filtren y puedan entrar Ellos saben bien quién soy una y otra vez Vuelven por las noches y susurran en la piel No hay nada peor que sentir que ya es tarde No hay nada peor que engañarse Tal vez hoy me anime a creer, en buscarte Tal vez hoy me anime por fin a encontrarte A encontrarte Muchas gracias